¡Bajemos de esta montaña! ¡Tengo un regalito para ti! ¡Cómo me gusta el aire de montaña! ¡Es tan... tan... puro! ¡Mueve el joystick izquierdo hacia arriba y abajo para moverte hacia atrás y adelante en la pantalla! Mantén pulsado el joystick izquierdo hacia abajo y pulsa el botón de acción para bajar un escalón. Si saltas delante de un escalón, automáticamente te moverás hacia atrás. ¿Alguna vez te conté sobre cuando me quedé atascado en un sombrero? ¿Lo hice? Bien, es una historia real y aún relevante el día de hoy, ya que el peligro de quedar atascado en LittleBigPlanet es más real que nunca. Si te encuentras en una grieta impasable o un surco infranqueable, tu Puppet tiene la llave para tu salvación. Ábrelo con el botón menú y selecciona la opción reintentar con el joystick izquierdo. Luego, solo mantén pulsado el botón de acción hasta que tu amiguito cosido desaparece. No te preocupes, volverá enseguida y aparecerá como nuevo en ese último punto de control por el que pasaste. Los lanzacampas te lanzan del frente al fondo y del fondo al frente. ¡Pruébalos! ¡Eso es! ¡Rebota hacia adentro y afuera como... como... algo que rebota hacia adentro y afuera. ¡Excelente trabajo! ¡Rebotas como una pelota! Usa el botón de acción para activar los lanzacapas azules. Usa el botón de agarrar para trepar por una superficie escalable. Puedes saltar mientras trepas. Solo pulsa el botón de acción. ¡Excelente trabajo! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misión temeraria. Gracias. 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 Competencias. Dereoíscalcomanias en absolutamente todo está mal visto. Y con razón. ¿Has intentado despegar una calcomanía de un gato? Gil zouzan no le resultó gracioso. Sin embargo, en el mundo del Little big planet nos gusta hacer las cosas de otra manera. Sí,eso significa que puedes pegar calcomanías donde desees. Incluso sobre tus mejores amigos o los enemigos más temibles. Solo abre tu pupit con el botón menú y selecciona calcomanías y decoraciones con el joystick izquierdo y el botón de acción cuando eliges una calcomanía verás que está en el extremo de tu cursor del pop it y puedes moverla con el joystick izquierdo puedes cambiar su tamaño e incluso girarla un poco con el joystick derecho cuando estés conforme con sólo pulsar el botón de acción se coloca tu calcomanía maravilloso como siempre cierra el pop it con el botón atrás y listo entre esas paredes habita una vieja cascarrabias llamada nana coloca su rostro aquí si puede soportarlo espantosa pero debemos soportar sus horrores y llegar hasta el techo una última calcomanía colócalo ahí abajo si lo deseas ese es nuestro verdadero objetivo la lata que alberga a los malignos titanes debemos llegar hasta ella antes de que nana pun los libere vieja bruja afortunadamente he creado algo para una situación así hacia abajo la imaginación mecanista esto funcionaba ayer bien tómala y te mostraré lo útil que es es imposible tener demasiados bolsillos y es precisamente por lo que quiero presentarte el nuevo bolsillo sac pulse el botón hacia atrás para abrir el bolsillo sac usa tu joystick izquierdo para resaltar el objeto que desea sacar del bolsillo sac y luego pulsa el botón de acción para seleccionar ves que ahora lo tienes en tus manos eso es la tecnología de bolsillo realmente no sé cómo se las arreglaban antes de los bolsillos qué dispositivo asombroso si papá estuviera aquí para presenciar esto puedes apuntar en diferentes direcciones con el joystick derecho apunta ese molinete y pulsa el botón R1 para soplar y activarlo ahora intenta soplar sobre esas casas el bobinador es increíblemente maravilloso no 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 ¡Oh! ¡Esa plataforma está rota! Pulsa el botón L1 para aspirarla y volverla a su lugar. ¡Muy bien! ¡A la sala de control! 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 Para comenzar, abre tu Puppet con el botón Menú y selecciona Calcomanías y Decoraciones con el Joystick izquierdo. Pulsa el botón de acción y encuentra una de esas hermosas calcomanías de PlayStation 9. Cuando hayas visto una, pulsa el botón de acción nuevamente. Ahora puedes moverla con el Joystick izquierdo y girarla, agrandarla o achicarla con el Joystick derecho. Colócala con un satisfactorio toque del botón de acción. ¡Es muy satisfactorio! ¡A la sala de control! 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 ¡Brillante! ¡Únete en esta estación de infiltración supervertical! ¡Paparar! ¡Ahí vamos! ¡Papar! 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 No ganamos en salud y seguridad Pero fue un paseo emocionante Este viejo amigo Es la mansión Stitcher El lugar del descanso final De esos temibles titanios Sospecho que fue la nana Pud La vieja loca que vive aquí La profeta liberadora De esos habitantes diabólicos Eso significa que los va a liberar Tienes que subir ahí Y detenerla ¿Yo? Es que dejé la comida en el horno No te preocupes Estaré detrás de ti Bueno, no justo detrás Te daré un poco de espacio, obviamente Estaré a una distancia segura Peep peep Gracias por ver el video 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 ¿Aprendiste a tocar la puerta? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a nadie no conoce nada mejor debes salvarlo de sí mismo y de paso salvarás también a banca vamos sígueme no puedes derrotar a los titanes solo mirate una babosa tiene más músculos que tú deberás despertar a los antiguos héroes de banca no será fácil pero tu misión comienza en manglewood el gran pantano de banca eso fue emocionante muy vertiginoso no es cierto y esto que es es un mapa los mapas son buenísimos pero los mapas de little big planet son diez veces más buenos y olvídate de mi gramática imaginalo usa el joystick izquierdo para elegir el destino toca el botón de acción para visitar verás unas placas bloqueadas en el camino descuida irás conociéndolas a medida que se desarrolle tu aventura bueno vamos hagamos que todas las maravillas que pueden ocurrir comiencen a ocurrir ajá volviste y justo a tiempo acabamos de hacer los retoques finales y tu llegada significa la gran inauguración de... de... bueno de todo no seas tímido camina hasta la computadora de tu cápsula y toca el botón menú para ver que tenemos para ofrecer sostente las medias no mentíamos cuando dijimos que te las íbamos a volar chau